Hola, mi nombre es Harvey Díaz y les doy la bienvenida a Confenalco Contigo TV. Bienvenidos. Desde el Club Confenalco La Playa, se ubica en el centro de Medellín, les doy la bienvenida a una nueva emisión de Confenalco Contigo TV. Esta sede cuenta con espacios deportivos, salas de exposiciones, cursos y una biblioteca que este año cumple 40 años de historia. ¡Vamos con los titulares! Este mes celebramos 40 años del Departamento de Bibliotecas Confenalco. El Club Confenalco La Playa, una isla en medio del centro de Medellín. Sorprende a mamá con una receta especial. La Biblioteca Pública Héctor González Mejía cumple este mes 40 años de trayectoria. Con ella nació también nuestro Departamento de Bibliotecas y el sueño de llegar con la lectura a miles de familias antioqueñas. Hoy queremos hacer un reconocimiento especial a William Reaza, quien ha crecido y en parte se ha formado con los servicios de nuestra biblioteca. ¡Veamos! Comenzamos a frecuentar la biblioteca a partir del 83 exactamente, porque en esa época teníamos que hacer muchas investigaciones. Nos exigían sustentar y el colegio no tenía una biblioteca muy grande. Pero encontrábamos la biblioteca Confenalco precisamente para eso. Primero porque encontramos lo que necesitamos y segundo porque nos divertíamos en la biblioteca. Cuando yo vengo a la biblioteca, lo que yo siento es felicidad. Realmente porque es como si estuviera en una tienda de golosinas. La biblioteca a los amigos y a mí nos ayudó mucho. Fue una época que nos tocó a nosotros de mucha violencia. Había mucho adolescente que moría porque son barrios que hubo mucho conflicto. Entonces la biblioteca en cierto modo con los libros nos mantenía pegados, nos atraía. En cierto modo nos salvó la vida. En la biblioteca yo he prestado aproximadamente más de mil libros. El área que yo más busco es en el área de arte porque esa es la actividad que yo trabajo. Y el libro que yo he prestado es el libro del maestro Goya. ¿Por qué razón? Porque en el encuentro está muy bien documentado y hay muchas imágenes de las obras y son muy bien fotografiadas y se ve muy bien el trabajo que él realizó. La biblioteca es un tesoro. Deberían de aprovecharlo porque es que aquí usted puede ver otra manera de divertirse. Leyendo un libro o si no le gusta leer, visualizando el libro porque aquí hay muchos libros con imagen. A veces cambiar la actividad de un televisor o de algo visual que es más fácil es divertido también. Usted puede jugar con un libro, lo puede tocar, hasta el mismo olor de los libros te pueden ayudar a ver algo distinto. Le voy a agradecerle mucho a Confenalco porque estos espacios son muy útiles. Primero, para rescatar a los jóvenes de ciertas actividades que los involucran en cosas que no les convienen. Y segundo, porque este es un espacio de divertimento. Así no lo ven así, pero es de divertimento. Entonces, muchas gracias a las directivas de Confenalco. Este es un espacio que deberían de aprovechar más los que viven por este sector. Hoy quiero invitarlos a recorrer conmigo todos los espacios del Club Confenalco La Playa. Un lugar ideal donde se congregan actividades recreativas, deportivas y culturales. Acompáñenme a recorrerla. En esta sede puedes realizar actividades físicas guiadas por expertos en nuestra piscina, gimnasio y salones de baile. Aprender en nuestros programas de belleza, visitar la sala de exposiciones y animarte a participar en los eventos, exposiciones culturales y actividades de lectura realizadas en la Biblioteca Pública Héctor González Mejía. Al visitar la sede también podrás conocer la Casa de la Lectura Infantil, un lugar para el disfrute de programas de lectura como Hora del Cuento, clubes de lectura, talleres de escritura, tertulias y espacios de encuentro ciudadano. El Club Confenalco La Playa es una isla en medio del centro de Medellín. Un espacio en el que puedes venir con tu familia y amigos y ser más feliz. Hola, bienvenidos. El Instituto de Educación Confenalco les quiero hoy enseñar a preparar una receta para el Día de las Madres. Veamos. Para marinar la carne necesitamos los siguientes ingredientes. Un recipiente amplio, adicionamos salsa soya, miel, finas hierbas, pimienta negra molida y mostaza. Con la ayuda de una cuchara, mezclamos muy bien la carne. Luego de la marinada, estiramos la carne sobre la tabla, adicionamos el queso, adicionamos el pimentón y las hojas de albahaca. Luego enrollamos y procedemos a amarrar la carne. Con el objetivo de que en el momento de la cocción, guarde su forma y no se nos abra. Después entonces de ebridar o amarrar la carne, procedemos a sellar. En una sartén amplia la llevamos al fuego, adicionamos aceite, mantequilla y sellamos la carne. Por un tiempo de 2 minutos a 3. Para el acompañamiento de la carne, vamos a preparar unas papas al ajillo. Para la preparación, los ingredientes son los siguientes. Veamos. Mantequilla, ajo, salteamos el ajo, adicionamos las papas en chips, las sellamos. Adicionamos sal, queso crema, crema de leche. Para finalizar, adicionamos perejil. Mezclamos por un tiempo de 2 minutos. Bajamos el fuego hasta que la papa se cocine. Para preparar la ensalada, necesitamos lechuga crespa, verde, partida, tocineta, tomate cherry, partido a la mitad, uvas verdes, partidas a la mitad, manzana verde y roja, partidas en cubitos o en brunoa. Mezclamos. Para la vinagreta, vinagre de manzana, aceite, azúcar y sal. Para terminar, adicionamos queso parmesano. Y para emplatar. Los invito a aprender este plato y muchos más en nuestros cursos de gastronomía en Confenalco. La caja tiene de manera permanente exposiciones en todo el departamento de Antioquia y uno de los lugares en donde podrás disfrutar de ellas es precisamente la sala de exposiciones del Club Confenalco La Playa. Aquí te acercarás más al arte y a la imaginación. En el mes de la madre, la familia y los maestros los invito a programarse con la agenda de Confenalco Contigo TV. Turquía es un país lleno de ricos patrimonios históricos y belleza natural. Se caracteriza por sus paisajes ideales para la toma de fotografías. Además, es el hogar de muchos monumentos hermosos, lugares de interés cultural y sitios históricos. Este mes aprovecha nuestro Aula Turquía. El 15 de mayo es el Día Internacional de la Familia y en la caja celebraremos con el seminario Familias Más Felices, dirigido a los jefes de gestión humana de las empresas afiliadas. Este mes comparte con tu mamá un momento especial en nuestros hoteles y parques Confenalco. Tendremos programación especial para ellas el 12 de mayo. Conoce más en www.confenalcoantioquia.com El próximo viernes 10 de mayo regresa el gran show de danza que ha recorrido el mundo, Vívelo Medellín, a las 7 y media de la noche en el Parque Club Confenalco Guayabal. El viernes 17 de mayo a las 4 p.m. disfruta de nuestra rockola de Sony Bolero con el cantante cubano Eduardo Moreno y su grupo Okokan. Para disfrutar de la remodelada piscina y zonas húmedas de la hostería Los Farallones, te esperamos el 18 de mayo con un show especial para las madres desde las 3 p.m. Visita la exposición Cuatro Cuartos de Rock, una aproximación a un universo musical donde se reúnen cuatro momentos del rock, cuatro géneros, artistas, instrumentos y canciones que buscan provocar la curiosidad en este género musical. El próximo sábado 18 y domingo 19 de mayo, prográmate con nuestro ecoparque Mario Aramburo en Andes y nuestro arte bajo las estrellas. Observa y disfruta de caminatas ecológicas con nosotros. El 25 de mayo llega la alegría del circo en el Parque Club Confenalco Guayabal. Payasos y mucha diversión te esperan en este gran lugar. Este 26 de mayo aprende Capoeira en familia en el Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas. Esta actividad es con entrada libre. Este mes queremos compartir con nuestros maestros afiliados muchos beneficios para ellos. Tenemos 50% en nuestros hoteles, cursos y talleres especiales, descuentos en nuestros proyectos de vivienda y mucho más. Visita nuestras sedes y conoce todos los programas y beneficios que tienes por ser afiliado a Confenalco Antioquia y que contribuirán de manera significativa a mejorar tu calidad de vida. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima emisión. ¡Hasta pronto! Confenalco 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 Confenalco